Se da la partida de la octava del programa, queda en el último lugar, Buenos Tiempos. No largó bien Chapdis, el número 6. Va saliendo disparado Casper a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Sporting Lord. Mejora por fuera Kiss Me Back y pasa al tercer lugar. Cuarto Sirán, quinto Carvalesio. Luego han dejado a Audemars. Así recorren los primeros 300 metros con Casper en la punta. Casper lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo Sporting Lord. Tercero Kiss Me Back. A cabeza cuarto Sirán. Quinto Michiquín. Sexto Carvalesio. Luego Cafayate. A continuación han dejado a Audemars. Buenos Tiempos. Hilton. De colero Chapdis. Llegan así al poste de los 900 con Casper en la punta. Un cuerpo. En el segundo lugar Sporting Lord. Tercero por los palos Sirán. Cuarto por fuera Kiss Me Back. A tres cuerpos Carvalesio. Se acercan a la recta final con Casper en la punta. Casper medio cuerpo de ventaja. Ataca Sirán. Ataca Sporting Lord por fuera. En el cuarto lugar abierto Kiss Me Back. En los últimos 250 se defiende Casper. Todavía una cabeza. Por los palos avanza Sirán. Por fuera lo viene haciendo Sporting Lord. En los últimos 150. Casper en la punta. Un pescueso. Sporting Lord por fuera. Sigue bajando. En los últimos 50. Sporting Lord alcanza. Sporting Lord Casper. Los dos iguales llegaron. Tercero un cuerpo Sirán. Luego Carvalesio. Kiss Me Back. Michiquín. Buenos Tiempos. Cafayate. Audemars. Hilton. Último Chapdis. Fotografía de la octava del programa entre el número dos Sporting Lord con la monta de Versupa y el número ocho Casper con la monta de Erick Arevalo. Llegada de fotografía. Amén. Amén. Amén.